Ok, 3, 2, 1... ¡Hey! ¡Bienvenidos todos, amigos! Sepa usted que esta es la segunda vez que hacemos esto. Claro, porque... Ya es con hueva ya. Sí, porque ya lo mismo. Y la gente de Facebook se malea. Hombre, fíjate que... Y con ese vaso les paro en el espacio. ¿Qué sabe la gente? Está bien. Ah, sí, dígales que sí. Ya nos van a ver con carritos nuevos. Espere. No la cree la gente. No la cree la gente. Y fíjate que yo creo que es el envío de la gente. Por eso no comparte este podcast. Sí, por eso es. Y fíjate que es... ¿Por qué con bazooka no le voy a andar dando dinero? Es Jeremy Reyes. Es la única. Dice Saúl que también se levanta con pocos pelos, chau. Ok, el tema del día... Mire, si está en este momento disfrutando de YouTube... Momentos no. Momentos. Momentos. YouTube. Spotify. Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Podcast. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos también en todas las plataformas. En todas las plataformas. Suscríbase. Y presione la campanita para que le avise cada vez que suena y suba un video. Hoy subí uno. El de la... El que estuvimos acá abriendo condones. Ajá. Oh, ese estuvo muy bueno. Estuvo bueno. El mejor podcast de Honduras. Saludos. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita sí vamos a comenzar con el tema. El tema de hoy para la gente de YouTube, Spotify y todas las plataformas es el de... ¿Cuál es? ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale ahí? Experiencias que marcaron nuestra infancia. Correcto. Pueden ser personas. Sí. Pueden ser objetos. Objetos. Pueden ser pichingos. Juegos de video. Experiencias. Tíos. Tíos. Familiares. Se me faltó, hombre. Ah. Entonces, ¿con cuál empezamos? Bueno, no sé. Ahí, chaval, va a ir poniendo imágenes y todo lo demás. Disfrutemos de este bonito show. Compartan todo este tiempo. Y ahora sí, comenzamos. Loco, cosas que marcaron o experiencias o... ¿Qué dijo este? O juguetes o cualquier cosa. ¿Pero qué dijo este? Tío. Pero el tema, ¿cómo es el de hoy? Experiencias que marcaron nuestra infancia. Ajá, que marcaron nuestra infancia. Porque, vaya, pero por lo menos a la generación de nosotros. Sí. De los 90, 89, para arriba. Sí, póngale que hasta antes de los 2000. Hasta... Ajá. 89, 95. ¡El laboratorio de Exter! ¡El laboratorio de Exter! Fíjate que Exter, yo ya estaba adolescente. Sí. Pero lo miraba. Pero, vaya, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando dice Exter? Lo primerito. Un gurro tonto. No. O un laboratorio, hombre. Pues sí, un gurro tonto. Yo iba a decir omelette du fomage. Omelette du fomage. Correcto. Esa fue la como me dicen Exter, y esa es la primera cosa que me viene a la mente. Ajá, y yo siento que es omelette feo. Como con mucha cebolla. Ajá, feo, 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 feo. Y, digo yo, si Didi pesara un poquito más... ¿Qué pasa, hombre? A mí Exter por eso me llegaba, porque el euro era marcado. ¿Era una niña? ¿Didi? Sí, era una niña. Chabalable con él, homi. Una niña, pues. Sí, entonces no. No, entonces no, estoy mal. ¿O sabes qué me...? Cuando dicen Exter, el meme... La morida. He fallado. Ah, ah. Eso es bueno. ¿Cómo se llama el villano de Exter? Es que no vi Exter, hombre. Mojojojo. Qué tonto. Qué tonto, Zúñigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que nunca vio Exter? Sí, lo miré, homi, pero no era fan, pues, para saberme los nombres ahí. ¿Es el mejor pichingo del planeta? No, tampoco así. ¿Y cuál era el mejor pichingo del planeta? No, homi, yo miré los supercampeones. Miré los Thundercats. Espere, espere, homi, que se va a trabar la compra. Pero esos no son de tu... ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Los Thundercats, sí, ma, estamos chiquitos. Esos son de... Todavía más atrás, hermano. Pero los alcanzamos. Sí, los alcanzamos a ver. Pero no salieron en nuestra. No, pues sí. Claro, que vos lo que viste, pues. Yo no soy época héroe del silencio y me gusta. Oye, un comentario. ¡Hey, Arnold! Y viene Arnold Sánchez, que paga a mí. Vaya, Arnold, sí lo vi. Arnold, cabeza de balón. Arnold, ¿qué quieres a mí? Bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí. Cadoc, qué tonteras, el pichingo es ese, homi. Los Dick Man. Desde la gente. Perdón, me molesta. Desde la gente, homi. Bueno, comenzamos con algunas imágenes que trajimos nosotros. Y vamos a contar algunas experiencias. Ah. Vamos a ir tirándolas ahí. Tírelo, chaval. Random, dale, dale, dale. Pero ahí me avisan cuál. Ok, 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 ok. Vamos con la primera. ¡Eh! ¡Oh, oh, yeah! Vaya, empecemos a cantar la pasada. ¡Súper campeones! Vaya, dale, dale, dale. Los cebochitas. Los cebochitas. Fue culpa mía por haber pateado mal. Y después el otro. Fue culpa mía por no atajar el penal. Fue culpa nuestra este vestuario en silencio. ¿Cómo? Tarjeta roja, mesa. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos. Somos segundos. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Sí, ¿cómo es que la rola de No me dio bola? Ah. No me dio po. No sé. O me dio que hablar. ¿Quién se sabe más de... Tarjeta roja, mesa 4. Cuatro nombres ahí de los personajes que salen ahí. Mira, yo sé. El pocha. Ajá. Gastón. Gastón. Ajá. Gastón. El medusa. No, ¿cómo es más? El gadusa. ¿Cómo es más? Gamusa. Gamusa. Gamusa, Gamusa, Gamusa. Y el pelirrojo. ¿Cómo es el pelirrojo, pues? No me acuerdo yo cómo es. Fede. Colo, Colo, Colo. Colo, Colo. Colo, Colo, Colo. Fede Colo siguió actuando, homi. En varias... En varias match. Sí, en varias noves. Argentinos. Como el culo de Colomba, ¿eh? ¿Cómo se llamaba aquel gurrito que siempre estaba en la banca, o? Ah, el que nunca metían, ¿es cierto? Ajá. No me acuerdo. Bueno, es para que vea usted que ya a los 30 el Alzheimer empieza ahí. Y saben que yo estuve en un torneo que llamaba el torneo Cebollitas. Sí. En dos partidos, porque eran dos partidos, 22 goles nos metieron. Y de nuestro equipo yo fui el mayor goleador, o si le voy a decir, dos goles. Sí, sí, el Gamusa era el niñito ese que nunca metían, creo. Gamusa es el chiquitín. Sí, sí, sí. Messi, Messi. Messi. Igualito a Messi. Que creo que ese hipoteo hablaba feo, ¿eh? Que de hecho en esas, en Cebollitas, apareció la hija de Maradona. Es que este ya va a inventar. Es que es lo que... Es mentira esa, homi. Es cierto. Voy a buscar yo en este momento. ¿Cuánto quiere perder? Oye, Siri. Aparece la hija de Maradona en Cebollitas. Es verdad, así sale, homi. ¡Ay, papá! Vamos a ver si es cierto, homi, porque yo no confío. A ver. Dalma Maradona en Cebollitas, sí. Ok. Esto es 17. Homi, mire, mire. Vamos a confirmar. Siri, puedes hacer beatbox. ¿Qué tal esto, homi? Bueno, voy con otra imagen. Vamos, vamos, avancemos, avancemos, que el tiempo nos apremia. ¿De qué habla, Siri, homi? Voy con otra imagen. Voy a zumbar... Zumba. Zumba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Satelite! ¡Satelite! El buen Pepe Locuaz. Pepe Locuaz. ¿Qué temporada de Pepe Locuaz? ¿En qué año fue más o menos? Creo que fue como el 98 o algo así. O menos. ¿Tenía que ver algo Pepe Locuaz con Bienvenidos ustedes? No. No, no hay que ver. Pero fue en esa misma temporada. Pues, fue, sí. Que lo tengo, fíjate, machado en mi mente, no sé por qué. También ahí salía, o salió muchas veces, Fernando Fiore. Salía Fernando Fiore. Salía Fernando Fiore en ese programa. Un chaval cuando tenía pelo. ¿Qué se llamaba? Qué bonito. ¿Qué se llamaba? ¿Satelite se llama el programa? ¿Cómo se llama? No, homie. No, no. ¿Qué se llamaba? Ah, ok. Sí. Pero el personaje es Pepe Locuaz. Mucha gente, por ejemplo, ahorita lo vio y no sabe quién es. No. No sabe quién es. La misma no sabe. Ana Perdomo no sabe. No. Ella solo miraron, homie. Miraron ya después de... Miraron. Toby, dile a Philly. Miraron aquel programa donde salió Galilea Montijo. Uy. Que bailaban con los Fox. Sí. Y lo miraron. Homie, ese con los Fox se hizo solo para... Para Morpucciar. A Galilea. A Galilea. Para foquearla. Qué locura, homie. Sí, o pretender hacerlo. Pretender hacerlo. El blablazo. Así se llamaba el programa. El blablazo. Sí. El de Pepe Locuaz. Pero usted no lo dijo, lo leyó. Lo súper leí. Ah, bueno. Lo súper leí. Era tontero yo. El blablazo, cabal. Bueno, otra imagen. Dije, chaval. Voy con otra. Voy a zumbar. Pero, homie. Y es que Siri ya me malió. No, homie. Dígale, Siri. Es que no reconoce su bote. Esperate, esperate. Aquí está. No, ya la zumbé ya. A ver, después. Miren. Se agarraron las uñas ustedes con eso ahí. Le voy a contar una cosa. Cuente, cuente. Cuente tu historia. ¿Qué va a decir esto? Nunca jugué eso yo. Tontero. ¿Nunca jugué eso? Es que yo tenía Nintendo. Pues que todos teníamos Nintendo, Fanconi. Pero eso era vacilón, hermano. ¿Y qué es eso? Guau, ¿qué es eso? Ay, eso es. En el colegio creo yo que los armaban, ¿verdad? En el colegio. Es que yo estuve en el colegio privado. Y que también lo hacían, pues. Homie, mire. ¡Qué agrandado este Fanconi! Estoy molestando. Lo que yo no sé qué es eso. Usted es una cama de clavos, homie. Unos acuestas ahí. Sí, sí. Guau. Homie, usted ponía ahí el maule. Y con un bolígrafo, un lápiz, un pedacito de rama. Lo iba empujando así. Y a modo de meter golpes. Y un empujón caduro. Vos me estás diciendo, Fanconi, que vos no jugaste este FIFA. ¿Y cómo se llama eso? Ajá, el FIFA board. El FIFA board. Y lo jugabas con paletas. Ok. O con paletas. Bastante. O sea, lo jugaba en paletas. Mucho, neta. Muchísimo. Oíme, y eso, ¿quién lo vendía? Es que uno lo armaba, hermano. Lo armaba. ¿Y cuántos clavos eran por cada lado? Depende de Pablito. Depende. Qué bien. Depende de cómo andaba Pablo. Ah, bueno. No, ahí Pablito andaba full. Es la primera mesa que hizo. Sí, porque le pudo con orden. Sí, homie. No, eso lo decidía el dueño, homie, del FIFA board. Bueno, de hecho, había un colegio, homie, que eso lo hacían en actividades prácticas. Ah, es cierto, es cierto. Oye, mire. No es como peligroso. Usted sabe cómo se llama Emaule, que está ahí en la cancha, ahí. A ver, hay varios, homie, homie. Él, sí, se tenía un nombre. Tiene un nombre. Sí, es más de IIT. Barra, Yeti, barra. ¿Cómo, cómo, Zunia? ¿Cómo se llama Emaule? La lechita, homie. La lechita. Exacto. Me maldéa con si le cae en el ojo. No, hombre. Va, pues, hey, voy con otra. Esperante, esperante. Debes hacer beatbox. Bolón, cae. iPhone chino, el de IIT. Siri, ¿puedes hacer beatboxing? No, no puedo. Ah, bueno. Ah, bueno, homie. Es que le he botado tonteras, homie. Qué bomba, basura. Homie, qué bomba. Espera. Siri, ¿te parezco guapo? Creo que estás genial, tal y como eres. Es como esta guaya. Sí, pero yo juraba que iba a hacer beatbox. Siri. Voy con otra. ¿Hace beatbox? Se mamó. Se lo arruinó, hombre Hombre, apáguelo Ya Sí puede ser, pruébelo usted en su iPhone Ese es el beatbox Antes le hacía diferente Guaya Aquí este es para los dos géneros Oh, los jacks Usted se convirtió en un jugador de jacks Sí, y ¿sabes cuál es el problema? Todo me lo metí en la gente ¿Desde chiquito? Sí Y entonces Yo a esa chibola Esa pelota No, me echó a mi pez Yo me la metí en la Y es que me gustaba Y ¿sabes qué no puedo? Que me gustaba morderla ¡Ay, sobrino! Sobrino, ya le he dicho Me gustaba morderla porque la textura era bien salvaje, bien rica ¿Y es que sabía algo? No, no, es que no A piel, a piel Yo no dije sabor La textura de esa chibola Es bien rica pues Esto es uno Yo la mordí Oígame, yo miré unas compañeras mías jugando a los jacks Que agarraban hasta 25 jacks en una sola agarrada Sí, que que maña ¿Usted sabía que la pasada era que brincaba la pelota? ¿Cuál era la dinámica? Es que vos ibas Vos tirabas los jacks Ajá Y vos primero brincabas la pelota Agarrabas un jacks Un jacks Brincabas la pelota Agarrabas dos Y así sucesivamente Entonces había una pasada que se llamaba como super jacks Que vos tirabas como 30 Y ganabas quien se lo agarraba Ajá Y yo tenía una cifra Entre menas Entre menas no se puede ir No, entre menos Brazadas tirabas ganabas también Ajá Correcto Entonces por eso había gente que la agarraba Todo de un solo Y la agarraba todo de un solo Pero yo agarraba tres ¿Sabes qué le pasa? Que es la chavita que nos gustaba Jugabas papadas Sí, uno tenía que hablar como poco Una de Ana Sofía No, Sofía Jugemos ahí ¿Otos uno? Fíjame, agarra cuatro jacks Hasta de un beso Voy con otra Voy con otra A ver, a ver A ver, esta es más Doble rebote, ahí está Uy, ¿se acuerdan de eso ustedes? Esta es Yo creo que es Luz Clarita Luz Clarita Luz Clarita Luz Clarita Que ahora está Luz Clarita Está bien buena No, la verdad que no No, está como dueña Está, está medio fea Es que no sé Es Luz Clarita Es Luz Clarita Que confirme la gente ahí ¿Y quién la puso? ¿Vos la pusiste? Es que no, fue allí No Pues sí Viste vos Porque yo no puse Es que no fue Es que no fue Esa es Luz Clarita 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 Pero está aquí Esa es la misma Esa man hizo Luz Clarita también Es que era la misma, homi Esta Chavi, Belita La única que era una novela Sí, porque ahí está Cirilo Mujer Y tampoco salía ¿Quién? Cirilo Mujer Le es a la morinita, hombre Cirilo Mujer Es que no me acuerdo Cómo se llama Bueno, no Es que en Luz Clarita A ver En Luz Clarita Sale La mala era Es Jimena Sarillana Sí, sí Es otra Chelita, va Que es una cantante Es que bueno Que canta una rola Con Los Ángeles Azules Sí Ah, es súper bonita Sí, tenés razón Súper, pero súper Era la mala De Luz Clarita Que sale con pantalón negro Que era una presentación Era aliciada Ajá Te necesito junto a mí Ah, vaya Sí, sí Sí Pero bueno El diario de Daniela También es una novela Que marcó nuestra Entonces este es Luz Clarita No El diario de Daniela Ajá En el diario de Daniela Se han escrito tantas cosas Hay un recuerdo Se ha escondido Y mi tola se ha dibujado Sí Bueno Seguramente Voy con un video Vaya, vaya, vaya Vamos a ver Voy con un video Ay, Dios No, no, no le voy a poner audio No, que no se trabe Ok A ver Ponele un poquito Ponele un poquito No, no le voy a poner No le voy a poner Super Star Soccer Super Star Soccer Yela Eso no tiene copia Ey, Bo Eso no tiene copia Ey, Bo Ey, Bo Ey, Bo Qué buena pasada Bueno, pero Qué va a poner audio Me haces igual a nosotros Homie Ese era el Super FIFA De nosotros Y se acuerda que te podías sacar el perro en este FIFA Ah Te podías sacar el perro ¿El perro qué? A un perro árbitro No, pero era en el latino Ya me acordé O sea, en la misma versión de este FIFA Pero latino ¿Qué FIFA era este? Que había uno que decía No sé si se acuerdan Que decía Fútbol colombiano 90 Y ahí se podía sacar el perro árbitro Y cuando hacían un tiro acá en este FIFA Decía Super Yela Ajá Unos super gritos, man Unos super gritos Pero uno era el flow Deluxe Y honestamente Ahora ¿Han jugado estos juegos ahorita en la actualidad? Modernos Men No, no, no O sea, ahorita Ah, esos Esos viejos Difícil, hombre No hay cosas más complicadas Ah, y solo eran tres botones Sí, po Ajá Pero si usted quiere ir en línea recta Pero el jugador va por allá Va por allá Y si usted barre Fijo, quita el balón Este es bien difícil ¿Sabes cuánto gasten las maquinitas? Yo, así están poniendo Era duro Era bastante, bastante difícil Pero este, ¿cuál era? El 98 Era como 96, 98 Por ahí va Bueno Voy a poner Superstar Soccer International Superstar Soccer De la Qué buenísimo Me da curiosidad Este A ver Vamos Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, esperate Que allá en Peña Blanca no había Nació allá En el Pedregal Yo tenía estufa ¿Por qué eso? No, allá en Peña Blanca Fijo con esto cocinado Hornillitas Sí Ajá Explícame paso a paso ¿Qué es eso? Porque es una cosa que vos trajiste Bueno, esa es una estufa Es una estufa De gas y mecha ¿Pero eso es grande o es pequeño? No, es uno Es como para Es pequeño Es para una fridera Pero es como para mesa Ajá 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 Correcto, entonces mira Es la hornilla de la estufa O lo que es una Como así En la parte superior De esa estufa En la parte inferior Perdón Ajá Hay una especie de nica Esto es literal Acaban de poner un comentario Fotos que podés oler Hombre Y yo solo El olor a gas Un olor a gas Y a hollín A hollín Y a mecha quemada A huevo Porque la mecha quemada ¿Qué locura vos? Como purrunguita Como tolita Al cambiar las mechas A cada rato Sí Sí, sí, sí Ah, explique pues Porque Bueno, en la parte inferior De la De la estufa Estaba una especie de nica Donde usted depositaba El gas El gas Y el gas usted lo compraba Por pedidas El gas líquido Ojo Era gas líquido Sí, porque ¿Cómo se va a llevar ¿Cómo se va a llevar Así? Así en una bolsa Pues como en el chimbo Pues ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí le llevaban Ahí ven Y ¡Juas! Lo esparcían ahí Antes En la pulpería Yo no sé si todavía Venden gas De ese gas Que vendían ahí Para estas estufas Que era como pipí amarillo Ajá, era un pipí amarillo Correcto Bueno, entonces La estufa tenía una mecha Como mecha de trapeador Sí, como mecha Que salía como pipí Afuera de la estufa Y usted le metía a juego Y ahí cocinaba Sí Y súper 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 cocinaba No, es como normal La estufa puede gas Ajá, pero eso es solamente Para, o sea Tenía que tener tres Para salir rápido De la cosa O es como para resolver Y barra la plaza Y cosas así No, no, no Mira, yo La gente lo tenía en la casa Mi abuela tenía esa Y ahí hacía los frijoles Sí, los frijoles Ahí le Como usted sabe que los frijoles Tardan tiempo Para Sí, sí Para cocerse Entonces ahí ponían A cocer los frijoles Ahora hubo una época Que ahí hacía todo Primero los huevos Después los frijoles Después ahí Comía como a las 10 de la noche Sí Empezaba así la cena A las 11 de la mañana No, hacía el desayuno Y terminaba cenando Terminaba cenando Sí, homi Juro, juro Pero es lo que había Bueno, es lo que había En la flecha se vendía de eso ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre? Estufa de gas Estufa de gas Ok, va ¿Cómo ha pensado usted que llamaba? Estufa de gas Ah, en Brasil me imagino que sí Sí, así Yo traje este A ver cuánto llegaron a tener ustedes No trajo nada, chaval ¡Oh! Todos Todos tú Sí, ese era buenísimo Lo que no me acuerdo yo Era que ¿Cómo te lo ganabas? Habían chapitas Contramarcadas Y hay gente que tiene Esa colección de carritos Todavía los tienen guardaditos Pero yo sí tuve varios de esos Esos salieron primero Que los de la Texaco Sí, claro Sí Es que la Texaco nos dio carro Sí, homi Era la Shell ¡Oh, la Shell era! Que la Shell también Una coca que ya no existe Men, la Shell Tenía unos buenos carritos No, pero es que Los de la Shell Men, nunca has visto los de la Shell No, pero decime para buscarlos ahorita Eran Ferrari, homi Los de la Shell Eran otro nivel No, y eran de colección Carritos de Shell pongo Sí, pero eran carritos de Shell Men, eran super carros Que vaya No eran de plastiquín pues No, no Es que eran como réplicas Era, sí Era, era Chaval Era el material de las toncas Ah, sí Pero, pero Carros furiosos pues Como Ferrari McLaren ¿Sabes qué? Esos Usted les abría el tono Y les ponía la barriguita Y se miraba el motor Yo tenía eso Total, total Eran otros niveles De hecho, te lo ganabas por fuller tanque, creo, ¿verdad? Por fuller tanque Y daba un ribetillo Sí, daba un ribetillo Sí, a huevo Fíjense, Ivita Tenemos un barco de Texaco Pero eso se lo daban a A los Marines A la gente que tenía gasolinera Ah, bueno Sí, ya ¿Por qué lo te dio usted? ¿Para qué les cuento? Pues Es que no lo tienen Una chapa y dos pesos, dice No, no Valía más Valía más No, esos carritos de la Coca-Cola ¿De la Shell? No De la Coca De la Coca ¿Sabes qué tuve y no lo puse? Esos eran bonitos carritos Pero esos salieron mucho antes que nosotros, creo, chaval No, yo sí tuve esos Ah Sí Es que yo nunca Bueno Bueno Ah, no, pero se lo hubiera cambiado por birria Ah, bueno, ahí sí Ahí sí Y es que yo tuve Y no lo puse, homi Unos chicles que traían los stickers del Chavo El Ocho Oh Y que el álbum era el barril En forma barril Sí, claro Qué buenísimo Que chicle de bazooka, mo Dos mordidas Dos mordidas Bueno, voy con otro A ver Vamos, siguiente Voy con otro Voy con otro Y estos sí eran Este era convivio, de verdad Aquí se armaban las potras, de verdad Men Y como tronaban a esa mesa, pa Yo que no pude jugar así nunca Yo era una carretilla Carretilla, ¿te va? Sí, yo caía mal a la gente Porque no podía, pues No puedo Es que hay gente como tiene práctica Tenía una mano en la muñeca que saber cómo practicaba, va Hijo mí Una mano en la muñeca ¿Quieres cómo? Un súper músculo en la muñeca Una mano en la muñeca Una práctica en la muñeca aquí Sí Y es que el rollo es que no la agarraban así Sino que Como así, raro Ajá Sí, es que la posición ahí era así Y entre más, era un meme por esto Vaya, vaya Agarre Deja, chaval Agarre el micrófono Ya le pudieron dos tolas Pérez, 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 pérez Agarre el micrófono como que si fuera el tú Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Ah, que lástima, mato Y yo no caía ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué pasó? Y yo le dije, no, mi amor, así no Espérate, hombre Sí, estamos hablando de la Del, 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 de la Sí De la mesa del fútbol ahí Sí, 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 sí Ya me van a dar un meme Pérez, hay una El metegol Queda tontero el nombre ¿Cómo se llamaba, por cierto, esa? Fútbolito Fútbolito Mesa de futbolito Metegol Fútbolito Fútbolito Bueno, había gente muy Yo nunca fui de los pros de eso O sea, pros en el sentido Que nunca fui Ajá, de los top No, nunca Ah, fíjese que la miss Tiene sentido lo que es la miss ¿Qué dice la miss? Por eso es que J.D. pasa con dolor en la mano En el brazo De tanta carretilla Porque me imaginé que intenté Y ahí fue donde yo Ah, por eso es la foto Sí, por eso Ah, ahora todo tiene sentido Todo tiene sentido Todo tiene sentido Todo tiene sentido Voy con otra A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién se agarró a Reata con estas? ¡Ey! ¡Oh! ¡Tije, tije, tije, tije! ¡Pá, pá, pá, pá! ¿Y siempre salió uno guaya? ¡Tije, tije! Salía uno cachiflinga Solo hacían Y no son nada Y qué buenas pasadas Todavía las venderán estas, porra Yo creo que ya no Men, qué bonito Bueno, que alguien confirme de repente Y eso tiene un olorcillo Sí, sí Se pidió un olorcillo como pólvora Pero rara Rico, rico, rico Hombre, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahora, homi, usted sabe cómo es Que no, es que es pistola Ya no puede vender Porque los niños Y uno se asesinó con las pistolas ¿También, ronco? Uno deshizo, deshizo Sí, no Y le perdí el caso Que te metías tan al rollo Con tu amigo Con el que estabas jugando Que cuando el man te disparaba O la decías ¡Pá! Ajá ¿O no actuaba? ¡O no actuaba! ¡Ah! Y uno era honesto Fue la disparada Y uno se se moría Correcto, era honesto Era honesto Aún la venden todavía Ayer vi a su vida en Dennis María Fernanda Calleja Andaba con mi querida novia Cenando Javi, ¿y usted? ¿Su novia se enoja cuando le piden fotos ahí en los restaurantes? No Porque la gente le pide fotos Sí, sí, viera Y no se enoja ¿Y cómo la pasó en Puerto Cortés? Ajá ¿La pasó yo? Pompín Pompín Lo vive recortándote el sol de hoy Sí, ajá No va a dejar que el viento Tuvo una fiesta De verdad que ahí a los dueños de discotecas ¿Está pidiendo el pago, chaval? Los dueños de discotecas deberían de llevar al bonito show Sí Sí ¿Y la va a incluir a ella? Tiene que ir, pues Es que usted no va Es que no Eso diga nada, fue Solo a cobrar llegó Buenas noches Voy a poner A ver A ver Esta ¿Cómo llameo? Esa es 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 Cantimplora Es una cantimplora Es una cantimplora Cantimplora Ay, yo tuve Esa Oye, pero yo tuve de metal Cantimplora de metal Es que yo era bien pudiente Y yo cuando estaba guirro Ajá, tenían ahí como suficiente la escuela Sí Pero, homi Sé que estamos viendo cosas viejas, pa Ajá, ajá Pero ya es gancho, homi No sé, homi No sé, homi Que de repente Y es que está malo, fíjate O sea ¿Qué hace con No sé, homi ¿Qué hace con ese gancho? No sé, homi Que hacía con ese gancho Juro Bueno, la cantimplora La cantimplora Esa cantimplora Bueno, la cantimplora Tres, cuatro lempiras Sí Y le cabían dos tragos Y esa cantimplora funcionaba bien Cuando ibas a educación física Cantimplora Cumbito También le decían cumbito A un compañero A un compañero No le decían este nombre aquí También A la cantimplora ¿Qué preguntó? Que si no le decían Otro nombre acá también A la cantimplora No, cantimplora Cantimplora Le decían cumbos también No, es que el cumbos era El raro Era de otro material El cumbito Era como De un material así Como que hacían en las Más delicado No, no, no Es un material que usa Las etnias, homi ¿No los ha visto usted? Donde venden hamacas Y cosas así Son unos cumbitos Ah, que son como de guacal Ajá Esos son los cumbos Homi Dígame que están En los vasitos Que tenían forma de bota Y de bota marcada ¿Es un cunseñor ahí? No sé ¿No tuvo de eso usted? No sé de cuál es ¿No vieron de eso usted? No Ah, pues que los voy a súper buscar Y los voy a mandar a la chaval El cumbo La cantimplora Que valía tres Tres cincuenta Cuatro lempiras Vamos con otra imagen, chaval Voy a ir con otra Pero con otra El cumbo Mapa azúcar Es que es el cumbo De verdad No, la cantimplora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Uh, uh, uh Todos de mi lado Un espectáculo En este momento Sí Melody Melody Marcó la infancia De muchos con El baile del gorila El baile del gorila Y, eh Vaya, ¿qué nacionalidad Es Melody? Española No Española Es española Y, eh Bueno, algo Algo Que Que era difícil En aquellos tiempos Ajá, ajá Eran los chambres Porque Es cierto A uno le daban chambres Y como corroboraba a uno A mí no tiene internet Pues Es un tiempo No había internet ¿Y qué va a decir? Uno repetía Lo que otro decía Y ahí se creaban los chambres Y recordamos Y yo sé que la gente Lo recuerda Que a Melody Dice, dice Juan Carlos Soy una rumbera ¡Eh! ¡Rumbera! Ajá ¡Baila! ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Bueno Llegó la noticia ¡Uy! Digo, digo, digo Digo, digo, digo Llegó la noticia De que a Melody, homi El papá o el padrastro No recuerdo muy bien Invitó Estaba Estaba en la casa de Melody Ajá, ajá Entonces estaba En reunión El padrastro Pongamos para no ser tan bizarros El padrastro Con sus aleros Ajá Echándose las picas Y que de repente Dieron ¡Uy! Con Melody Y ahí salió la noticia De que a Melody Dijo a mí La habían agarrado ahí Más o menos Entre varias gente Ajá Y fue una bomba Ahora disfrutamos A Melody A Melody Sí, bueno Sí, homi Entonces llegaron Noticias aquí Bien feas Con respecto a ella Y uno no podía Confirmar la pasada No podía confirmar Ahí dijeron No, que se murió La Melody Y que no sé qué ¿Y cómo decía uno? Y de repente Ella está grande Ahí salió cantando Después Salió cantando Pero sí De hecho la entrevistamos En Bienvenida a la Mañana Bueno, de hecho Por eso le empecé a seguir Yo en Instagram Es cierto Usted vio el programa Con Santi Yo ahí les mandé saludos Sí, les mandé saludos Bueno También Esa canción La de Gorila Sí Era la típica Corografía de las hipotas En la escuela Sí La típica Y esa fue One Hit Wonder No, porque Pegó De pata negra De pata negra Nosotros somos De pata negra Qué bien Yo ya tenía Como 15 años Hizo la tarea No, pero Esa foto yo la traje O sea que Ni una foto De él la he puesto No, es que ya Espera La locura No, yo El futbolito es mío Vamos con Súper esta Ovi Mire, si un muchacho Si un guachimán Con una de esas Estaba hablando Con la baby Que a usted le gusta Ya estuvo Ya se la llevó Ya se la llevó Oíme, oí Ya chacleta Y ya están todas curtidas Para un chacleta usada Esas ya estaban utilizadas Ya anduvieron en bicicleta Espérate, 39 ¿A quién le queda 39? Bazuca de pata Voy a 43 Ah Bueno, mal eso ¿En USA qué es? 10, 11 No, ese es como 9 10 Yo soy 10 Ok, ok Sí, bueno La chacleta verde ¿Usted anduvo en la chacleta verde? No No, fíjate No, tú ¿Usted sí? Es que fíjate que yo estuve Pero de las negras Es que acaban de las mismas diules Pero negritas Ajá Es más de vago Sí Es más de vago Es que le dije a mi mamá Es que verde todo el mundo anda Ah, esperate No, es que el negro combina con todo Sí Es que es más elegante Más elegante, más elegante Hombre, se imagina Que Gucci agarra esa chacleta Con el mismo material Y en vez de esas líneas Les pone todos los sellos Gucci, 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 Gucci O Valenciaga, homi Ajá 800 dólares O Yeezy Qué buena idea Mire homi, la historia con esta Supreme Sí, homi A donde se destrabara Ya estuvo Donde iba el dedo aquí, va No, ya estuvo Tenía que percollarlo con el dedo aquí Y llegar a la casa así, ¿no? Sí, homi Una infinidad de veces Vi que se le destrabó eso a los aleros Y no Sabe que era Iba con el puñito en las patitas Igual la pata para él El puñito Ovi, sabe que era feo Cuando usted levantaba el pie Pero la chancleta La parte de abajo Pegaba en el bordillo Pero su pie avanzaba Era el calzón chino del pie Sí, hombre Sí, hombre Venga uno Ah, qué horrible eso La lagrimita ¿Y cómo he desquitado uno? Pegalar por ti una patada No, pues Ok Vamos ya Vamos Tengo sueño No, me faltan 10 mil imágenes Hay varias, hay varias Hay varias ¿Quién tuvo esto? Bueno, con la chacleta verde Lo pijaban a uno, por cierto Eso es Una pizarra Para dibujar ahí Magnética Una pizarra Guaya Qué pizarra más guaya Uno Y están con diéndola de la forma todavía Eso No, no tuvo No tuvo No tuvo Era Usted dibujaba con eso Este era para arriba y para abajo Y este era derecha e izquierda ¿Y cómo así? Súper difícil dibujar en eso Ah Sí, porque solo O sea, usted no podía Marcar encima Sino que con las perillas Usted iba dibujando algo Y si usted dibujaba algo con eso Es que era crack Era crack, a huevo Yo lo boté Pero no entiendo ¿Y dónde está la lápiz? En la esquina abajo No es Ok, dije, pues No, pues sí Pero con qué escribía Con qué dibujaba Con un lápiz dibujaba encima, hombre No, a mí Con qué dibujaba, pues Con las perillas Con las perillas blancas Sí, pero qué era lo que dibujaba O sea, qué Lo que usted quisiera dibujar Lo que usted quisiera dibujar No, no Era como grafito Era como grafito Que era mi amigo Que por eso se llama Pizarra magnética Es que tiene que ver ¿Y qué tiene que ver el grafito Con los magnéticos? Bueno Bueno Ah, ok Puedes agarrar un imán No sé Tener un lápiz Es que honestamente Esa tecnología No sé cómo funcionaba Pero es que Era grafito Y si vos lo ibas armando Con las perillas Ajá Pero entonces Escuché la pregunta ¿Qué pregunta más tonta La que viene ahorita? No, entonces Vos podías Empezar a dibujar Desde la esquina A huevos Sí A huevos Y es como que usted Tenga un lápiz Y no lo puede despegar De papel Ah, bueno Ese es mi problema Así es Era el iPad de antes Dice Gaby Cotto Complicado El iPad de antes Sí El iPad de antes Bueno Bueno Yo es que yo tuve De las otras pizarras Que venía con lapicitos Ajá Pero que el lapicito No es que manchaba Otra cosa Que cólera daba eso Sino que solo manchaba La pizarra No, que espantaba Las cosas Espantaba Ajá Cabal Era borradora En otro lado Y toda la cosa Iba apartando Juro, hombre En otro lado Donde no era la pizarra Era borrador Y el borrador De esa pizarra Chac, chac Era, era Era, era Chac, chac Era, era Exacto Era No hicieron la maldad De eso Es que ya iba bien dibujadito Un primo Y iba ahí Y varios veces Bueno A ver, otro Otro No, hombre Si hay más Boom Era complicado esto El Game Boy Más difícil Que pudo haber existido En la vida Water Game El Water Game El Water Game Homie, en el Agas Lo compraba uno Homie, como pasaba horas uno En esa papada Homie Le perdí el carro Y no sé si les pasaba a ustedes Lo ponías como en una mesa No, lo ponías en una mesa Y te ponías así Sí Arrumbarle maceta Y después descansaba uno Y quedaba Que costaba meter esas cosas Sí Ahora es más fácil No contábamos la experiencia De que de repente Ya teníamos todos los aros Ya Incrustados Y solo te faltaba uno Pero no se dejaba No se dejaba Y estaba Claro Sí Nada puede haber uno Nada puede haber uno Sí El último siempre era más difícil Obviamente porque estaban todos Incrustados Incrustados Y donde le diera muy fuerte Este del airecito Al puff Al puff Ya y las sacaba todas Los aritos Una vez Vi a una madre Regañando a su hijo Porque el brother No le hacía caso A la doña Y estaba metido a rollos Con esa vainita Ahí dándole Reata ahí Queriendo meter Todos los tranquilitos Ahí en esa onda Entonces vino la mamá Enojada Lo agarró Le hizo un huevo A la pantalla Y le sacó todo el agua ¡Tope! Y el niño Llorando Loco Pueresito Pueresito Esos Guirros que nos están viendo Era el Game Boy de nosotros Bueno El Nintendo Switch Por ahí Por ahí Porque ya ni Game Boy Ya ni Game Boy Voy con Next Estos son los que vos decías Mira Fanconi Ajá Ahí están Eran los Ferrari Eso Estuve Todo Los de la Chevy Era de verdad Pero esos eran de verdad Ah huevo Esos eran Sí O sea que era como una Semi réplica De un carro De verdad Todas sus piezas ¿Qué otras marcas Dieron regalos así Bueno 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 Que se acuerden La Coca-Cola Cuando hizo los marquitos De fútbol calle Sí Y el balón era bueno Se elaboraron ahí con eso ¿Qué otra? ¿Qué otra? Y ahí se forjó Este talentoso jugador ¿Cuál? Yo me Ah usted aprendió en Ahí en Si se nota Sí Y aprendió Bueno Bueno Y yo marquito en red ¿Qué dijo? Que esos marquitos Es que ve que ya me quiero ir ¿Tiene que beber usted hoy? No, no, no Quiero descansar ¿De qué? Hombre todo el día no hay nada Nada Vuelve a hacer el video ¿Cómo es chaval? Un día Venía yo Con hambre Los hijos de Buenos Aires Mañana en el cine Sí Y Juan D'Arsanti también Para que vean que estos Miran mis historias Les agradezco Claro, yo apoyo Hombre Hombre Estos son los que decía YAD Esos son Hombre Esos son Creo que todavía Hay una taza de esas Ahí está Ah, claro ¿Cómo no va a tener, hombre? Si le recuerdas a tu tío Sí, hombre La taza de la bota Que esas tazas Donde usted las giraba un poquito Le abría el labio Sí, porque Era un plástico Era un filo Sí, es cierto ¿Y los de aluminio ¿No los trajiste? Oh, los típicos de aluminio Bueno, esos eran los jetis Aquellos días, pa Los jetis Aquellos días Y ahí asientos poidos Eh, pilones ¿Paletas les dicen en Teus? ¿En los chiquitillos? Sí, en los chiquitillos ¿Cómo así? ¿Paletas les dicen? ¿A los pilones? En Teus, ¿por qué andan cambiando? ¿Y las paletas? ¿Y las paletas? Les dicen pilones Ah, bueno Ahorita que los están mencionando Bueno, en los comentarios Están estos, ve Los buenos yelocos Los yelocos Los super yelocos Aquí estamos tocando fondo Tocando corazones Qué bueno ¿Cómo compraron los yelocos, loco? ¿Se acuerdan ustedes Cómo los adquirieron? Taparroscas, homi Sí, con chapitas ¿No era, po? Con chapitas era ¿Sí? ¿Era de una marca de refresco? Sí, yo solo me acuerdo De las bolsitas que venían Yo no recuerdo Cómo las adquirí Súper bellos A mí los que brillaban Eso es arte Ajá, había uno Glow in the dark Ajá, es cierto Que brillaban Bueno, los toros verdes Tenían un anuncio Un anuncio donde salían todos ahí Sí, apagaban la luz Y toda la banda Alucinado Todo el mundo quería tener Los famosos yelocos Mira, sobrino Recojas yelocos Que brilla, mire Uy, ya no han vuelto A hacer cosas así Ya casi No, Jami Porque es que los güerros Ahora no lo valoran Es que ahora Escanea el código Sí Solo escanea el código Bueno, los yelocos Y también sacaron Aquellos Que eran los apestosos ¿Se acuerdan ustedes De los apestosos? Los apestosos ¿Eh? No, no tuve amigos Yo así No Que eran unos pichiquitos Como parecieron los yelocos Pero que cada uno Tenía un olor Ovedor Diferente Y para que vaya Algo que Yede Hombre, había unos Que yede Y salía en la descripción De lo que apestaba Ese apestoso ¿Sabes lo que sí? Lo que sí Los pegalocos ¿Cuáles eran los pegalocos? Las manitos esas Figuritas Que uno se ponía Como anillo Ajá Y plan Y quedaba No, huevo Y que lo que le decía A Zúñiga Que usted llegaba a una casa Volteaba de arriba Y ahí había uno Sí Y estaba uno ahí Y estaba ahí Sí Ahí mencionaron los clackers También Que no los pusimos en imágenes Pero los clackers también Muchas manos mutiladas Marcaron la infancia Manos mutiladas hubo A mí, pero había una gente Que no es súper práctico Claca, 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 claca Yo conocía No, yo salía en cuadro de honor Yo conocía a alguien No me acuerdo Quién es que ganó En a toda máquina Esa competencia de clackers Había competencia de clackers Había competencia de clackers Que por cierto A toda máquina Marcó nuestra infancia Marcó la infancia A toda máquina Y gracias a Dios Por a toda máquina Y fantástico Ah, gracias 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 Totales Yo quiero decir Que estaba decidido Hasta rojo Sí Porque marcó nuestra infancia Ah, y estaba ya Ya era adulto Ya era adulto Ya era famoso Influencer Todos Saludos Saludos al cuentavo Quien no se hizo vicioso A estas paletas Dios mío Las pintas azul Las pintas azul Qué buenas paletas Qué buenas paletas Parece que hubo un tiempo Que en la escuela Todo el mundo parecía avatar Con la jeta azul Sí Como que O que venía a besar Un pingüino No, como que venía De chuparle algo A un pitufo Pingüino Ah, sí Un pitufo Los pingüinos no son De color No sé No sé No sé No sé, homi Ustedes que le andan viendo Las tolas Los pingüinos Vos a pitufo Vení Pero que un pitufo Ustedes más sentidos Sí, súper sentidos Sí O avatar También dije yo Esas paletas La, esa yo la traje ¿Dónde creció? Porque es que yo Esa era mi birria antes Así comenzó Así comenzó la historia La forma El olor El gusto Todo Es que era Aparte Eran buenas paletas Estaban ricos Y esa partecita blanca Si la chupabas mucho Se emporosaba Se emporosaba Era como el La espuma de la birria Ajá Y se ponía porosa Y que le podía cortar la lengua Le podía cortar la lengua Ajá También le metía ahí A las birrias de paleta Bueno, homi Quise Pero no me gustó Yo creo que también existía Uno que llamaba La coquita Había una coca colita Homi Y dicen que Fanconi y a la trucha Los compraba de 6 en 6 O sea, desde ahí Dame un 6 Dame un 6 De paleta de birria No, una vez compré una caja Una caja Puse una loquera Homi, si era paleta Era un poquito más larga Deme una caja Amita Sí Un fin de semana Me voy solo La parte blanquita Es la rica Diana, perdón Bueno Ah, la he probado Bueno Para que vean A ver, a ver, a ver Es todo A ver Esta vainita Las patinetas Uy, yo nunca pude ver los trucos En eso Se hizo famoso Desde el juego De aquel 64 Tony Hawk De Tony Hawk Ajá Desde ahí se hicieron Bastante famosas El Nintendo 64 Y yo mirá Que lo ocurren Jugando con esa vaina Y ese era un buen juego Ese Sí, hombre Yo jugué En Nintendo 64 Jugué Sonic No No, en Sonic Estaba en Sega Perdón En 64 Jugué James Bond Uy, el 007 Sí El mejor juego de la historia Era como se llama El Call of Duty De aquellos días Yo en 64 No, ese Tony Hawk No era en Gamecube Hombre No Sí, era en Gamecube No, esto salió en el 64 Yo no tuve Gamecube nunca Ah, también salió en el 64 Ajá En el Gamecube era calidad Sí, si me sacan ¿Para qué es que se usaba esto, loco? No sé si recuerdo que era cuando Ya le ponían la nota a una en las tareas Ah, no sé, yo no sé Te la volaste ahí, chaval O no sé O te portabas bien o algo Y te lo ponían así en el brazo también En la frentota Para que tu papá lo mire Sí Sí, y a mí me decían Díjale a la profesora, por favor Que no la ponga en la cuballera Y después Ella no la va a lavar Es verdad, loco Y al fumón le ponían ese de en medio Había hubo que Sí, el fumón El fumón El fumón Y la dialita de aquelito Lo ponían ese mariposa Aquí abajito, ya Ah, aquí Ah, qué locura En la botella de la parte baja Desde ahí andaba ya En play, en play Las pachicletas tienen Las pachicletas ¿Cuáles son las pachicletas? Pero las pachicletas todavía existen Y ahora es de Chile O sea, con tajín Pachicletas con tajín Pachicletas con tajín ¿Quiere que la traiga? ¿La traiga? ¿Se acuerdan de aquel que dijo Tengo el palo adentro? Ahí venden Ahí venden ¿A dónde él? Sí Bueno, por tonto Por ahí tontera Que mande las pachicletas con Chile Dígale Sí A ver ¿Qué se viene ahora? ¿Cuándo se pusieron de moda estas? Hombre, tonto aquel Que no quiso bajar todas de un solo Es que todo el mundo lo hizo Ajá Y ahí se jodían, pues Y quedaban todas En el chuve Ahora el porno Relacionado a eso Pero eso es otra historia Pero sí Qué buena pluma Pero no Esas eran como Como de juguete Pero habían unas pro Habían unas pro Que eran tres o cuatro colores Que tenían Cuatro colores Ah, negro, azul, rojo Y verde, creo Y verde Y verde Y era súper pro Te duraba todo el periodo Ahora Súper incómodo Cuatro días Cuatro días Dependiendo De la irregularidad En su escuela decían Periodos parciales Parcial Reglas La ruler Hombre Pero ahora Compañero que escribía Con tanto color Y subrayaba con color No iba a vivir Porrón No, era más cosa De las compañeras De las niñas Hombre, lo más que hacía yo Era escribir el título de negro El título Y poner Dos rayitas así en azul O en rojo O en rojo Ajá Uno le hacía una cola ahí Como maje Ajá O la cola así Círculo y cola Para que no valiera panda la línea Sí, cabal Ey, ustedes hicieron Ajá, como la Aquí Puntito La colita de Chancho Puntito Colita de Chancho Puntito Vaya, para que no Ah, ajá, claro Ajá Y punto Qué bonita infancia Cosas que marcaron la infancia Ahora iPad llevan Ahora el recreo Ahí están Ya no voy a ir ¿Cómo se llama? Ustedes Ustedes son bien vulgares Sí, ustedes son vulgares Por eso el pastor nos expuso allá Sí, estaban Estaban Las boloncas Que así me decían a mí Dicho ese paso Por aquellos de los ojos Ok Boloncas Estaban los mables normales Los bazookas Que es mable Mable es el nombre Es que hay una lucha ahí En realidad se llaman canicas Aquí le decimos mables El nombre es canica Porque yo quise buscar Yo la traje Un excompañero Llamaba así Delatando a un excompañero De la escuela ¿De qué? Un excompañero mío De la escuela Delatando a otro Que ponía colores Hombre Ok Estaban las boloncas Los mables normales Las hecho O sea, las lechitas Estaban las virulitas ¿Virulitas cuáles eran? Las súper chiquititas Ah Unas que eran como Hasta transparentes Creo que eran Súper chiquititas No, pero es que eso Venían dentro del ron Aquí lo voy a ver Aquí lo voy a ver Mírenlo, mírenlo Aquí en repetición Que está aburrido Mírenlo Espere Espere, quiero ver Virulita No, no Ahí había pasado Aquí va No, aquí va Aquí va Ahí va Ahí va Estamos viendo El virulita pasada Hombre, las virulitas No es lo que venía Dentro del guaro No, pues ¿De qué habla? Lo que Lo que va en la De ahí lo sacaban también Pues no sé Pero yo me acuerdo Que había unas virulitas Chiquititas Ok Pero no las vi Las virulitas no las vi Habían unos maules Que eran azules Ah, que eran como negros también Negros, sí Habían buenos maules ¿Era maule o maule? No sé Yo digo maule Maule con un Yo decía maule ¿Mable dice usted? Sí ¿Y cómo es? Es canica, homi ¿Por qué? Si usted busca en Google Maule no sale Maule sale un florero O sale la foto aquel ¿Será que porque es de vidrio? La rigida de maule No podía faltar en el recreo Sí No podía faltar Ahora sale Ahí está maules Mable dice este Este pone maules Es que mire Sale en flores también Vean Vean Sale en maules Sí, pero sale en flores también Las frutitas Las frutitas con azúcar Qué bello Qué delicioso Pérez Vaya Pérez, pérez, pérez ¿Cuál era el mejor? El de uva El de uva El de uva, hermano Tonto el que diga ¿Y cuál era el más así? Limón El limón El limón era en bazucas Ahora, si usted compraba el de piña Desde ahí lleva usted enfermito Usted es enfermito Sí Desde ahí lleva enfermito Ahora, Romy Si usted empezaba a comer Y lo babiaba mucho Hasta ahí llegó Se ripiaba Se ripiaba Se era una sola pelota Ya estuvo Y todo pelotoso Y usted quedaba ahí como más, ¿eh? Ahora Sí Bueno Ya me van a dejar un meme estos manes Ya nada puede ser una caza Ya quedó chorreado Ya quedó chorreado Ya quedó chorreado Había una fresita también, ¿verdad? Sí, de fresita Sí, el de fresita Pero el tope era el de uva El de uva El de uva El de uva Era la mera Y que era asqueroso Si usted le pedía a su compañero Que le regalara Sí, era Pero normalmente Porque casi se besaba Y preguntas ya no se hacen, ¿verdad? ¿De besado? ¿Las frutitas de azúcar? No sé Yo no las volvía a ver Sí, sí, todavía se hacen vos Todavía se hacen Le pusieron chorritos ahí, hijo Sí Vaya, para aquel que mataba a Garrobo, ¿ves? Ah, su diga, fijo tú No, yo se las puse Ondas Porque Hay varias que se hacen ondas ahora Bien bonitas Ajá Y hay aleros que son súper buenas ondas también Son buenas ondas Y fíjese que Y hay carros Estos se hacían ahí en 6bit Y no las compraba porque ¿A dónde, pues? Lo que se compraba eran los hules Y el pedacito de cuero El pedacito de cuero ¿Cuál era el mejor palo para hacer esa? ¿Cuál era el mejor palo para hacer? El de mi tío Pero, homi La pasada era que había en aleros Que tenían la onda Y ellos la modificaban Poniéndole hules Sí Y quedaba Homi Que uno ni la pide Estirar esa onda ¡Fuack! Pero era pedra que caían a China ¿Quién me responde cuál era el mejor palo Para hacer las ondas? ¡El de Guayaba! Vaya, vaya Yo no sabía Que había gente tan habilidosa Para ver en 6bitos Ahí estamos de chiqui Homi, esa gente estaba así Viendo el garrobo Y uno Apuntaba ¡Tále, señor, nada más! ¡Tále, la muñeca! Pero Eso más de homi Estaba aquí Y se lo ponían así Como de ladito ¡Fuack! Y ya Se me apuntaba Homi No tenía tanta puntería Pero ¿Usted bailó trompo alguna vez? Claro Pero lo podía bailar Mira, honestamente Yo bailaba el trompo Pero no hacía más nada 6bitos No la 6 O sea, yo tiraba aquí Y el trompo bailaba Pero ya levantarlo Pero es que eso Tiene un filito Homi Sí Pero los chiquitillos Homi Que los chiquitillos Que no pasa nada Se da como coquilla Más que todo Sí, yo no la coquilla Sí, porque Los agarrabas aquí Con este flow Con esto Con esto Homi Y hay gente que Tenía acá Y le daba vuelta Y se lo ponía arriba Y hay gente también ¿Todo bien, homi? Con saliva me hice Ah, bueno Ok, ok, ok Me tenía que enseñar La mija ¿Cómo? No, que hay gente con el yo-yo Que es buenísimo Ajá, el yo-yo Yo eso y nunca puedo Y vos comías carros No No, yo sí comí garro Yo sí comí garro En sopa No, yo no Sí Y mi padrastro tenía Garroos en la casa Sí, vivo Sí Y luego los pelaba Tío Mira que hay gente Con los yo-yos Así gustan unos columpios Ajá Qué fría la gente Ahí poniendo jacks Ahí, vos Y hablamos de los jacks Ya hablamos, homi ¿Qué les pasa por meterse Tarde al bonita Vaya, las potras Del recreo Con estas muchachas Sí, sí Homi, donde punchara una Lo que había Había que hacer Era una operación A otra A juntar otra A juntar para comprar otra La habría, homi Con bisturí Operación cebolla, eh Se metía la buena Y la punchada, homi Y Dios lo cuide De un pelotazo de eso, pa Y quedaba Quedaba como si Sí Una abertura Una abertura, una abertura Sí, sí, sí Y era flow Era Y que te pegaron un bañazo Con esa pelota Que era cosa seria Para ir a mi casa Las pelotas de mi casa ¿De acuerdan? Mi casa De las pelotas de mi casa Sí Pelota confort Falcone me mandó Esto que no sé qué Ah, eso es una novela Aventuras en el tiempo Aventuras en el tiempo Que ahí sale Un ex-RBD Y ahí sale el guirrito Que todo el mundo morbosea ahora ¿Quién? Aquel guirrito Que el guirrito riquitío Que ese man es novio De Ester Espósito Era De Ester Espósito Era novio Era, ya no Claro Ajá, ahí está Ponerle más en el chaval Que se llama Christopher Christopher Uckerman es el de arriba Christopher Uckerman es el de arriba El mayorcito El que Ese es Belinda Belinda Estaré linda En el tiempo Y el que sale en medio Haciendo un 7, homi Es el guirrito que adora Todo el mundo morbosea Que sí Que el más es bien España, creo Y que fue marido de Ester Espósito Ay, Alejandro, mi amor Alejandro, mi amor Hizo una serie, por ejemplo Con Maite Perroni Que es muy buena serie, homi Vivan los niños Vivan los niños También dice Es Spitzer Nos vamos Aventura del tiempo De la novela De Ester Espósito De Ester Espósito De Ester Espósito Aventura de Ester Espósito Sí, el diario de Daniel El diario de Daniel De Ester Espósito De Ester Espósito De Ester Espósito Ok, mientras Íbamos ya Entrándonos Al colegio Empezaron a salir estas cosas ¿Qué es eso? Los celulares El farmoso El farmoso no El farmoso El Startup El Startup Debo confesar que yo fui ridículo Celular que yo aluciné Bueno, fue yo, verdad Este muchacho que está aquí Que ustedes eran tontos Cualquier cosa Ese era el C200 Ah, usted sale mucho Y como no va a saber O Miguel Mariedad Que tenía Era lo que robaba Y me quedó en la mochila Ese día Después de Fanconi Me mandó también Esto Que es lo mismo No, ese no lo mandé yo El mismo Ah, no, no Sí, te mandé para Aventuras en el tiempo Que me daba Que me cachimbaba ese burro Que andaba a Tunco ahí Porque atrasaba el equipo Fanconi me mandó Esto Cierto Ah, ok Quiero decir De que algo que marco Mi fan ¿Eso yo? Sí Qué vago usted Ahí estaba con la paleta De la birria Miren la chichita mía Dije cómo tenía chichita Porque ahora no parecen Gurritos fresas De novelas de México No, no vaya a pareja allá La chava que sale Al lado mío Es la hija De Carlos Prono Porque mienta Es feo Es que no hay necesidad Es la hija De Carlos Prono Yo fui compañero De la hija De Carlos Prono ¿Y qué hacías Hipota ahí? Porque en mi colegio Era internado Es un internado Y entonces Carlos Prono Pues la mamá Se lo mandó La mamá Es argentina De ella No de Carlos Prono También Pero la mamá De ella Vive en argentina Hombre que me imagino Yo a ella Contando las peores Etapas de su vida Y pone esa foto Tengo un colegio Y sale ahí Ponga esa foto Se la tomaron en la noche 11.44 pm No, pero Ese efecto de esa foto Tenía nombre El Cepia Ah, de filtro Sí, que esa foto Es viejísima Obviamente O sea Que la subí a mi Insta Hace mucho tiempo Bueno Entonces Es algo que yo me acuerdo Mucho de mi colegio Que yo fui Es porque Carlos Yo soy olimpista Y Carlos Prono En los fines de semana La iba a ver Hombre, dice Hay una muchacha Ahí que llama Gloria Ester Sí, Gloria Dice la Miss Ahí está mi prima Gloria Ester Gloria, Gloria Es la que sale Al extremo de izquierda Ah, bueno Es la prima de la Miss Sí Ah, mire usted Ah, bueno Chica ¿Qué pasa? No, no, no Hay historias ahí No, no, no Para nada ¿Está esta foto? Que esa es la misma Michelle Prono Que le voy a decir una cosa Ah Así que como que Es que no Que después se hacen famosos Estos videos Sí Que iba a decir yo Que hay como que Graciadas No Bueno, pero Quienes somos Va a parar Pero bueno La vida es subjetiva Es subjetiva Es subjetiva Porque miren nosotros Ahí es lo que hay Ahí es lo que hay Es lo que hay Que le mando a este video Vamos Oh Cuánto nos pedimos Este Chana Es Chana No importa Donde Vaya, siga, siga El ánimo Pante 3 Siga, siga Cuando estaba Este intro Que usted lo miraba Ahí, ahí come Ahí come El cielo Resplandece A mi alrededor A mi alrededor Y volar Con libertad Pues El cielo azul El cielo azul Volar La mejor temporada De Dragon Ball La primera La primera Ponen Seca En la canción Bueno, es que lo que hay Es el Dragon Ball Z Y honestamente Mi favorita De todos los Dragon Ball Es el Dragon Ball Z Y no hay más O sea, ni Dragon Ball No, no hay más No, Dragon Ball era bueno Pero Dragon Ball Z Era la mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Se llamaba Se llamaba Zero y el Dragon Y salía Goku Hola, soy No sé qué Digo, digo ¿Cómo se llamaba El Dragon de Dragon Ball? Cheng Long Cheng Long Cheng Long ¿Cómo? Para algún día No, y no se la había En el otro video Chavo, adelante Que los vayamos Para aprovechar No sé por qué Pero ya no tengo nada El de Mario Tiene que estar ahí Ah, pero bueno Tal vez fue Surrada mía No lo subí Bueno, Mario Mario es Alguien Iconico Temporada Temporada Algo ¿Alguna otra cosa Que se les viene ahorita En la mente? Mario era plomero Era plomero, Mario Y sacaron una película En carne y hueso De Mario Bros ¿Se acuerdan? Usted era muy Pero es que es una Súper guaya Es mala, es mala Malísima Estuvieron mencionando Gente de la capital Los barriletes Traducido en español Los papelotes Ah, corrando Lo entendí Ah, huevo Es que allá les dije En barriletes Aquí son los papelotes Barriletes Hombre Usted Yo hice Yo hice papelotes Y Los pegabas Con una muda Vale Con la que yo Estuve corto No Venga, ayúdenme Usted Usted hacía el doblez En el nylon De la bolsa Que usted los hacía Con varillas De Coco ¿De qué vaya? Varillas de papel De papel De hoja de coco De palma De palma de coco Palma de coco O palmerita Seca, seca Ah, que eran las más Las más pequeñas Y usted entonces Lo hacía como De cinco varitas Hacía un nudo De hilo Hombre En la mitad Después le hacía El frenillo ¿Verdad? Y Después hacía el hilo Alrededor De las varitas Y entonces Usted después Le ponía La hoja De O la bolsa De nylon Hombre, que si uno no sabe No dice La bolsa de nylon O sea, pregúnteme Cómo armar un motor No sé Esto no le voy a decir Entonces usted Después le daba vueltita La bolsa de nylon Y usted la pegaba Con una muda Ah, bueno Así es, hombre Hombre, usted sabe Que Mario y Luigi Son hermanos No, no eran hermanos Por eso se llama Mario Bros ¿Por qué de Bros? De Brothers Ah, de Brothers Mario y Luigi Son hermanos Que tanto que yo no sabía Mario y Luigi Eran hermanos Están mencionando Los tazos también Obviamente Los tazos Los tazos ¿Con qué nombre Apareció Mario de Mario Bros Primero ¿Cuál fue El primer nombre Con que él Apareció? No, no sé Es que cuando uno sabe Dice la verdad Vaya, es que usted es honesto No sé No, es decir Se llamaba Mire, porque usted pone una muda No Se llamaba Jumpman